Después de la salida de Magda Rodríguez de Enamorándonos, la emisión más polémica de TV Azteca, mucho se ha hablado de las causas de su salida. Así como del siguiente proyecto que comandará en la televisión mexicana, se sabe que ahora trabajará para Televisa y se ha especulado con diversos proyectos que comandaría. Hay que recordar que el mismo día en el que Magda Rodríguez quedó fuera de TV Azteca se enroló en las filas de Televisa. Luego, el mundo del espectáculo señaló que su llegada a la televisora de San Ángel era para sumarse a la emisión matutina de hoy en enero del 2018. Más tarde Magda Rodríguez salió al paso de los rumores e indicó si en caso de llegar al matutino despediría o no las conductoras estelares del matutino hoy, que desde hace varios años son Andrea Legarreta y Galilea Montijo. No he hablado absolutamente nada sobre lo que voy a hacer en Televisa. No hay absolutamente nada definido, fue un rumor que podría llegar a hoy o trabajar con Penélope Menchaca. Fue lo que comentó Magda Rodríguez en una entrevista hace un tiempo. Sin embargo, ahora sí se animó a dar una opinión sobre el trabajo que realizan Galilea Montijo y Andrea Legarreta en el matutino y comentó lo siguiente. Siempre me ha encantado el trabajo de Galilea y Andrea Legarreta, las veo y digo, que bien trabajan. Llegar a Televisa como productora era un sueño desde hace mucho. Con esto se concluye que ninguna de las dos estrellas de hoy corre peligro dentro de la emisión. Llegar a Televisa como productora era un sueño desde hace mucho tiempo. Llegar a Televisa como productora era un sueño desde hace mucho tiempo. Llegar a Televisa como productora era un sueño desde hace mucho tiempo.